Hola, soy Irán Vilches. Detrás de cada producto que usamos, existe una historia extraordinaria. De la fórmula y el diseño original a la línea de producción. Así es como se hacen los productos más cotidianos del mundo. Hoy, el Ketchup Heinz se hace en Guadalajara, México. Y alimentos colados para bebés que se mantienen frescos durante todo un año. Ambos alimentos son recomendados por la Asociación Mexicana de Pediatría. Asociación Mexicana de Pediatría para las comidas rápidas. En esta planta se producen 40.000 kilos de Ketchup por día. Y son envasados en los prácticos sobres que acostumbramos a encontrar en restaurantes y puestos de venta. Frutas, vegetales y carnes son los alimentos básicos de una dieta saludable. ¿Pero pueden estas frutas y verduras entrar en un frasco tan pequeño como este? La respuesta es sí, en los alimentos colados para bebés. Hola, ¿cómo se llama la bebé? Inés. Hola, Inés. Ay, ¿qué quieres? Estas papillas son el primer alimento luego de la leche materna. Durante un año pueden mantener el sabor y los nutrientes de los alimentos frescos. Todo en un frasco que cualquier mamá puede llevar en su bolsa. Pero antes de que estos alimentos lleguen a la pancita de la bebé, tienen que recorrer un largo camino. Me encuentro en la planta industrial de Haynes, en Guadalajara, México. Aquí se producen alimentos colados para bebé que se distribuyen en México y otros países de América Latina. En este enorme almacén se guarda todo lo que se necesita para elaborar alrededor de 50 toneladas de papilla por día, entre sus variedades de frutas, verduras y cárnicos. Aquí estamos en el almacén de materia prima y material de empaque. Nosotros tenemos aproximadamente unos 25 proveedores. El primer paso es pesar la materia prima. Ahí está el centro, lo bajamos, listo. Ahí está listo. Aquí tenemos en este recipiente la pulpa de 4,800 manzanas provenientes de Chihuahua, México. Exacto. Esta materia prima es 100% natural. Nosotros recibimos las materias primas en forma de concentrado. Son 253 kilos, Jesús. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Ahora vamos a preparar el colado de ciruela pasa con manzana. Aquí ya tenemos el puré de ciruela pasa. Ahora, Jorge, vamos a agregar el puré de manzana. Y ahora, por último, yo voy a agregar la vitamina. 40 miligramos de vitamina C refuerzan las propiedades alimenticias del producto. Jorge, aquí ya tenemos lo necesario para comenzar la elaboración de la mezcla. Ahorita vamos a continuar con los que sería el mezclado. ¿Qué es esto? Aquí este es el liquifier, es donde hacemos el mezclado de todos los ingredientes para después incorporarlo a los tanques de espera. Muy bien. El tanque de mezcla está situado sobre una balanza que va reflejando la carga en un panel de control hasta alcanzar el nivel que indica la receta. El tiempo de mezclado de cada papilla es diferente. En esta computadora se programa la receta y solo hay que esperar a que suceda la mezcla. Ahora que ya tenemos la mezcla lista, ya estamos en condiciones para probarlo. Pero antes hay que realizar los controles de calidad. Uno de los controles consiste en medir el pH de la mezcla. Esto determina el nivel de acidez del producto. Vas a sacar el potenciómetro y lo vas a introducir en la mezcla. Ahí está midiendo. Así es. 3.72. Y decías que debe estar menor a 4. Menor a 4. Por tanto, el pH está adecuado. Entonces, podríamos decir que está lista y ahora sí ya la puedo probar. A uno. Falta lo más importante, que es el proceso de esterilización. De los tanques de preparación, la papilla pasa por un filtro y una trampa magnética que retienen cualquier partícula indeseada, para luego pasarlo a los tanques de espera. Ahora los ingredientes de la papilla son una mezcla homogénea, que están a temperatura ambiente. Sin embargo, dentro de muy pronto van a alcanzar más de 100 grados de temperatura. A medida que asciende a lo largo del serpentín, el producto se va calentando hasta alcanzar la temperatura de esterilización, durante el tiempo que indica cada receta específica. Así se eliminan los microorganismos que puedan provocar enfermedades y los que deterioran el producto. Ahora sí ya está listo. Esta papilla de ciruela pasa con manzana está 100% libre de microorganismos. A mí me encantaría probarla, pero está un poquito caliente. Continuamos en Guadalajara, México, en la planta de Haynes. Aquí se elaboran los alimentos colados para bebé. Hoy estamos preparando la papilla de ciruela pasa con manzana. La manzana y la ciruela ya se pesaron, se mezclaron, se corroboró su pH y se esterilizaron. Ahora la mezcla está lista para convertirse en papilla para bebé. Ahora la papilla viaja por el interior de estas tuberías hasta llegar al interior de estos frasquitos. A excepción de la vitamina C, a este alimento para bebés no se le agrega conservadores ni aditivos químicos. Aún así, la vida útil del producto es de un año. Esto se hace posible debido a la tecnología con la que se cuenta para el proceso de fabricación y envasado al vacío. El envasado de los frascos comienza con su limpieza. El punto clave de esta etapa es mantener el proceso estéril. Por eso, la máquina sopla cada frasco con aire ionizado y luego les da vuelta para eliminar cualquier partícula que pueda encontrarse en su interior y completar así su limpieza. El robot está sincronizado con el resto de la línea. Cuando en el otro extremo hay producto terminado, el robot lo sabe y se pone a trabajar. Es un buen muchacho. Estos frascos de vidrio están a temperatura ambiente, mientras que la papilla está a 90 grados centígrados. Para evitar el choque térmico que podría romperlos, los frascos se precalientan a unos 60 grados centígrados. Una vez que se llena el frasco, el siguiente paso es esencial para la conservación de la papilla y es el envasado al vacío. Si algo llega a salir mal en esta máquina, todo el proceso se echa a perder. Por eso, Jesús me va a ayudar a hacer las siguientes pruebas. Jesús, ¿cómo comenzamos? Tomas tu equipo. ¿Cómo se llama esto? Se llama un vacuómetro. Lo pones al centro y presionas. ¿Hacia abajo nada más? Hacia abajo, hasta que sientas que se rompe la tapa. Ahí está. En ese momento estamos verificando el vacío que tiene. Es menos 23. Pasó. Pasó. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente prueba? La otra prueba es verificar el torque, que significa la hermeticidad con la que cerró el frasco. ¿Qué tal bien cerrado está este frasco? Es correcto, colocas, giras esta palanca hasta que tengas suficiente fuerza. Muy bien, ahí está bien. Ahora giras hasta que se abra y este te va a indicar el nivel que tenemos de fuerza de torque. Debemos de tener 17 libras por pulgada como mínimo. O sea que esto está perfectamente. Cumple con las especificaciones. Entonces podríamos decir que con estas dos pruebas garantizamos que el producto no tiene nada de oxígeno, está al vacío y tiene un año de garantía. ¡Gracias!